Hoy me inquieta tu promesa, tu promesa de volver Ese anuncio de tus hijos, mis ojos anhelan ver Tus pies dejaron huellas en el sendero en que voy Tus ojos traspasaron mi pensamiento de hoy Tus manos cicatrizaron la herida y el dolor Tu perfume y tus ungüentos despliegan un suave olor Es tanto el recocido que no puedo contener Ese grito y ese anhelo de que tú has de volver Hoy me inquieta tu promesa, tu promesa de volver Ese anuncio de tus hijos, mis ojos anhelan ver Hoy me inquieta tu promesa, tu promesa de volver Ese anuncio de tus hijos, mis ojos anhelan ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!